¡Suscríbete al canal! ¡Lo encontré! ¡Batman eliminó un Rattler! Cash, acabé con los drones del caballero de Arkham Knight. Tus hombres pueden volver a patrullar mi Agani Island. ¡Magnífico Batman! ¡Gracias! ¡Ya, deprisa! ¡Está en su co... ¡Está en su co... ¡Está en su co... Los agitadores secuestraron a los bomberos y se ocultaron por toda la ciudad. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si es bueno confesar los pecados antes de morir. ¿Vas? ¿Vas a matarme? Sí. Algo así tenía pensado. Pero si yo creía que habían pedido un rescate por mi. ¿Quién dijo algo sobre un rescate? No queremos dinero. Podemos tomar todo lo que queramos en esta ciudad. No. Esto es solo entretenimiento, amigo. Simple y clásico entretenimiento. ¿Estás loco? ¡Ah, qué curioso! El agente de la condicional dijo lo mismo. Justo, el equipo le prendiera fuego. Control, agitadores iniciados en Grand Avenue. Cambio. ¡Nací para matar a gente como tú! ¡Nací para matar a gente como tú! ¡Esto va a doler! ¡Nací para matar a gente como tú! ¡Un poco retro, muy clásico y todo eso! ¡Y no se convertía en un maldito tanque! ¡Control, aquí hay con 3! ¡Explosivo de la milicia cerca de Grand Avenue! ¡Cambio! ¡Vaya nubaron horrible que hay sobre la planta, Ace! Control, tenemos disturbios en Grand Avenue. Se está armando algo grande. Cambio. ¡Vaya nubaron horrible que hay sobre la planta, Ace! ¡Vaya nubaron horrible que hay sobre la planta, Ace! Buen gesto pasarse por aquí, señor Díaz. Supongo que no estaba vestido para entrar por la puerta principal. ¿Terminaste de descifrarlo? Del todo. Descargue todas las transmisiones de radio recientes de la milicia y sus posiciones en su computadora. Gracias, Lucius. Ahora puedo rastrear la huella de voz del caballero en la red y localizar su última transmisión. Identidad confirmada. Buenas noches, señor Díaz. Análisis de ondas activado. No, ya esperé demasiado. Batman morirá esta noche. Buscando correspondencia de voz en comunicaciones. Ubicación verificada. Lo tengo. El caballero transmite desde los túneles de Miagani Island. Me alegra poder serle de ayuda. Ya que está aquí, estuvimos trabajando en algunas mejoras para su coche. Indíqueme en qué quiere que nos concentremos. A esto le gustará. Lo programé yo mismo cuando vi a lo que se enfrentaba. El virus de drones piratea los sistemas de armas de los tanques de la milicia para que disparen a sus aliados. Una mejora para el generador que le permitirá sobrecargar las armas secundarias del batimóvil. Va a dar mucha guerra con esto. Una mejora para el generador. Gran elección. La prepararé, señor. Ahora, si necesita alguna otra cosa, estaré aquí toda la noche. Por mucho que quisiera, tampoco podría dejar la ciudad. Si me hubiera interesado lo más mínimo tu identidad, te habría quitado la máscara hace años. Siempre creí que la verdad no me gustaría. Pero debo admitir que disfrazarse del millonario menos interesante de Ciudad Gótica es una estupenda tapadera. Los padres muertos son la cereza del pastel. Cuídese, señor Díaz. Sabe dónde encontrarlo. Alfred, rastree al caballero hasta los túneles de Miyagami. ¡Excelente, señor! Pero detecto una presencia significativa de drones en la zona. Sería una locura ir tras ellos sin el batimóvil. Bien. Debo abrir la entrada sur. Espera hasta que yo llegue, Alfred. No quiero arruinar la sorpresa. No quiero arruinar la sorpresa. Los bomberos están en peligro. Debo encontrarlos antes de que sea tarde. Supón equivocada. No quiero arruinar la sorpresa. Alguien. Recuerde, la tercera visita a la cabeza. No quiero arruinar la sorpresa. No quiero arruinar la sorpresa. Esa es la primera vez que se mirará a la sorpresa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuánto podrás resistir Batman? ¿Cuánto tiempo seguirás intentando mantener el orden en una ciudad cuyo estado natural siempre ha sido el cajón? ¿Cuánto tiempo seguirás intentando mantener el orden en una ciudad cuyo estado natural? El sistema antincendio se quedó sin energía Debo restablecer el suministro para controlar el fuego. Vas a volver a la cárcel, Linz. El espantapájaros me prometió que Ciudad Gótica sería Yesca para mis llamas. ¡Eres todo mío! ¡Se arda el fuego! ¡Ciudad Gótica arderá esta noche! ¡Y tú con ella! ¡No volverás a extinguir mi llama! ¡Deja que las llamas te envuelvan! ¡No! ¡No puedes detenerme, Batman! ¡Ciudad Gótica será cenizas al amanecer! ¿Otro encuentro con Duciérnaga, señor? Igual que la otra vez. Está atacando a los bomberos. Puede que no le guste lo que hacen, señor. Vigila las estaciones de bomberos. Avísame cuando aparezca. ¡No! 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 ¡No!